Hey muy buenas a todos aquí, soy Comentando, yo os traigo Un episodio de Cazando Hackers en Kongo y Strike, Loa Offensive Y bueno chavales, pues ya tengo la demo descargada Para empezar con ella rapidito Hoy creo que puedo hacer tres casos también Y bueno, pues simplemente ya haré también más directos, vale Que me habéis pedido que haga directos y tal, haré más directos Que la verdad es que el último que hicimos entre el cuchillo y el hombre peonza y tal Pues salió bastante guay la cosa Pero, bueno, pues vamos a grabar Un poquito y a ver que tal nos sale Y como sabéis, pues todos los domingos, ración de droga semanal Que no va a faltar un domingo, no os preocupéis Sin que haya Cazando Hackers, así que venga, al lío En plan, bien, vale, uy, este tío, este tío huele Este tío el vanijo, uy, ese giro de cámara Uy, 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 oh, no, no No, 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 tenemos un hombre Creo que tenemos un hombre peonza Creo que tenemos un hombre peonza, a ver Vale, sí, es el mejor hombre Del mundo del universo, apuntando al suelo Da todo, bueno, hay dos que no han sido cabezas Pero porque se le ha ido un poquito la puntería Pero, la verdad es que, bueno Este tío no es que nos lo ponga difícil, no Es que directamente, pues ya estamos viendo que lleva un spinbot Como una casa, no Va apuntando al suelo y da todo cabezas, no, mira, otra vez, allá va Va haciendo, es que ya, según iba haciendo el bunny hop recto He dicho, este tío va muy a saco, ¿no? En plan, como que sí, como que puede Vale, pues va con su MP9 Que la MP9 es una arma súper precisa para dar todo cabezas Y que, vale, que la usa todo el mundo, vamos Y la verdad es que el tío juega muy bien O sea, lleva un marcador de... Además que creo que tenemos dos spinbot en el equipo Me voy a fijar bien Porque creo que tenemos... Uy, autonub Estos tíos van a saco Estos tíos van a acabar todo... Deja de apuntar al suelo, por favor Es muy incómodo O sea, si llevas a Wallhack y a Inbot y todo Apunta a la gente No apuntes directamente al suelo Que es muy incómodo de ver O sea, aquí hay muchos que hacen Overwatch, ¿vale? Y que no graban vídeos Simplemente que les gusta hacer Overwatch, como a mí Aunque a mí me gusta grabarlo también Para vosotros Aquí cogerías Pones consola, la pones Demo-i Pones velocidad por mil Y reporta todas las casillas, ¿vale? Directamente Este tío lo voy a marcar hasta la de compañerismo, ¿sabes? Cuando llevan spinbot le marco todas, ¿vale? O sea, mirad qué asco Encima está dando a compañeros, creo Vale, acaba de dar al tío ahí atrás de la puerta Otro más Ahí, madre mía, qué bueno es No sé ni dónde está disparando Porque no veo Más o menos Yo os diría que os fijáis en mi hermosa cara Y en el minimaba Para que veáis lo que está haciendo Porque mirando al suelo No se puede comprobar mucho, ¿no? Pero vamos Que este tío no nos lo está poniendo muy difícil, ¿no? No es el típico tío Y dice, bueno Parece que lo está escondiendo un poquito El Wallhack, que no sé qué No, no, no Este además cuando está en base Por lo que estoy viendo a la hora de comprar Mira, si es que ya se activa el spinbot, ¿sabes? Madre mía, tío A ver, ojo, ¿eh? Ojo Está ahí buscando topos Está buscando ahí que no se cuele ninguno Con la pala por... Algún minero, ¿no? Algo que se cuele con la pala por medio Ahí excavando algún terrorista Va a ser que no, compañero Y ahí sigue el tío Yo creo que tenemos Daisy creo que también lleva spinbot O sea, porque va de 18-0 Y me parece raro que alguien vaya por encima de un spinbot Así que Daisy Sí, Daisy lo estáis viendo también Acabais de base uno mirando al suelo Ahí en una partida dos spinbot O sea, ¿vosotros creéis que los terroristas se merecen esto? O sea, ya tener un spinbot en contra Es que has perdido la partida automáticamente ¿Pero dos? O sea, es que hay dos con spinbot ¿Para qué quieres dos personas con spinbot en tu equipo? ¿Sois subnormales? O sea, estos les están metiendo una carrileada a sus compañeros Estos son los típicos tíos Que yo creo que les pagan, ¿vale? Los que son... Los que están jugando con ellos Les pagan para que les busten el rango en las partidas Cosa que no entiendo Que no vale de nada Porque luego cuando les baneen la cuenta a estos Que no van a tardar mucho Porque en Overwatch se ve de calle, ¿vale? Y les van a banear rápido, yo creo Pero vamos Que cuando banean a uno que ha jugado contigo Lleva a chetos Que estaba en tu equipo En plan, porque lo has invitado, creo Puedes te bajar el rango a donde estaba antes Así que, en mi opinión Me parece una chorrada Ponerte chetos para... O sea, que un amigo les ponga chetos Para... O alguien que pagues tú Que se ponga chetos para bustearte el rango No lo entiendo Pero hay gente que es así, ¿vale? Vale, acaba de matar a través de su compañero A través de la puerta a ese tío No sé por qué No he podido verlo Con los giros de cámara estos En plan de probas o que tal este tío Pero sí, Daisy también lleva spinbot Lo acabo de ver en plan girando ¡Madre mía! Se ha intentado hacer un trickshot Faseclan Se acaba de quitar el spinbot A ver sin spinbot ¿Qué tal lo hace? ¡Hostia puta! No se lo ha quitado Se le ha quedado O sea No quería disparar Pero su mirilla Se había quedado atrancada En la cabeza del tío A través de la puerta, tío No es que no se había quitado el spinbot Es que se le había quedado la mirilla Atrancada en la cabeza del tío ¡Madre mía! Faseclan Trickshot ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué flick! Impresionante habilidad este tío ¿Vosotros creéis que puede haber una persona mejor Que este tío jugando? Bueno, Daisy, ¿no? Daisy va mejor Daisy lleva casi el doble de kills Daisy es mejor que este señor, ¿eh? O sea Podemos encontrar a alguien que sea mejor que este tío Bueno, ahí va andando En cuanto vea que pueda haber gente Se pone el spinbot A ver En cuanto note la presencia Se lo pondrá Se pone con una tecla al final O con un click de ratón, yo creo Pero bueno, ahí está Mierda, pago, pago O sea, en su cámara Creo que él lo va mirando al suelo, ¿vale? En la nuestra Y en las de los enemigos, sí Pero bueno, compañero Me da a mí que usted Va a quedar altamente baneado No por mí Sino por toda la gente que le va a reportar Así que bueno Siguiente caso Bueno, señores Ya que estamos en otro caso No os asustéis, por favor Porque me he cortado el pelo Y me he cambiado de camiseta Es otro día diferente Al del primer caso En el que estoy grabando, ¿vale? Así que simplemente eso Porque decís ¿Qué te ha pasado? No, tranquilos Que no se me ha caído el pelo Bueno, vamos a ver Si igual se me cae el pelo Que me queda después de ver este overwatch Porque ya me da miedo Que un tío desde la ronda 1 Vaya con Deagle, ¿vale? Me da mucho miedo, ¿vale? O sea Madre mía Vamos a ver lo que hace Porque ya esto es mala señal, ¿vale? A ver si ahora es el mejor del mundo Con la Deagle Y nos cae a la boca Pero en principio Habrá que tener cuidado Bueno, tampoco han sido tiros falsos A ver qué tal los siguientes Se ha quedado tocadísimo Tiene... Uy... Está mirad y buscándole la cabeza por ahí Vienen los compañeros por detrás Vale, va a colocar la bomba De momento no he visto nada sumamente raro A ver, raro es que se compre la Deagle Pero si el tío quiere jugar a Deagle Pues suele su polla, ¿no? Pero bueno Saben que tiene una en corta Porque acaba de matar a un compañero Así que él lo sabe Se va a quedar mirando A ver si mete prefire o algo Ostión de pirámide al compañero Le viene también otro por larga Que está su compañero, creo Uff Uff Ese tiro ha sido un poco de prefire, eh Un poco A ver este cómo lo hace Hombre, este es lo típico No se esconde en la caja Esta va a hacer más tiempo Le va a esperar Ahí le está escuchando Y... Pum Bueno Vamos a decir que sí que ha sido un poco Tendría que haberlo a cámara lenta Pero el de corta sí que ha sido un poco prefire, ¿vale? Vale, se ha comprado un scout Este tío ya da muy mala espina, ¿vale? Los que juegan así dan muy mala espina Vale, se lo ha fallado Parece que ayuda de tiro no tiene Pero la forma que tiene de piquear Y algún tiro así en plan con prefire Hace que sospechemos, ¿vale? O sea, no es el típico tío que dices Es muy bueno, puede que sea smurf No, este tío En mi opinión no es smurf Por la forma que tiene de moverse Y cómo posiciona la cruceta y todo No tiene nada que ver con los casos del otro día La verdad Y que compre deagle y scout A mí Y seguramente a los que juguéis Me genera desconfianza A ver cómo piquea Uff Es que piquea Piquea de manera rara Va por él porque le ha tocado El scout, ¿sabéis que es un sniper que no mata? Si lleva chaleco el tío No lo matas de un tiro, ¿vale? Si no lleva así Tienes que darle la cabeza A ver Cómo me piquea Él lo tiene Bueno, le ha reventado Tampoco ha sido preferida Le ha reventado bien El tío anda un poquito lento de reflejos El del otro equipo Y bueno, y se carga el último Así que Bueno, lo único que podemos decir Un poco sospechoso Es las armas que se compra Y la primera ronda Un tiro que ha metido Por todo lo demás Mira, se ha comprado VP Este sí que ha matado un tiro si da Uff, vaya hostia Ha soltado a ese No ha sido demasiado rara O sea que Podemos decir que guay A ver, ahí tiene al de Al de medio Le falla No sé Si lleva wallhack Está disimulando muy bien Pero a mí Me parece que No tiene pinta De saber jugar mucho el tío ¿Vale? O sea, yo es mi opinión ¿Vale? Luego veremos si hace cosas En plan buenas y tal Igual está trolleando un poquito Pero no En principio no creo ¿Vale? A ver, está esperando el de larga Demasiado además Uy Uff, prefire otra vez Es que a mí me Yo os digo que creo que este tío Lleva wallhack O sea, como que le ha apuntado Un poco atrás de la puerta Y luego se ha puesto bien Y le ha metido prefire Creo que lo está disimulando Pero Cuando hay alguien Insiste mucho ¿No os habéis fijado? Mira, ahora sí que lo ha visto 100% Y le mete No sé, no sé Cuando vea Cuando se ve que hay alguien cerca Es como que insiste mucho En esa persona O sea, no mira nada Y siempre mira donde hay gente Eso es una cosa también bastante sospechosa Y es un tío que ya os digo Que no juega con armas normales Sino que juega con snipers Con deagle Bueno, a ver La WP es un arma normal, ¿no? Pero no le hemos visto todavía Jugar con un AK por ejemplo O algo del estilo, ¿no? A mí me huele muy raro este tío ¿Vale? ¿Qué queréis que os diga? No mira nada De larga Simplemente pasa Y se pone a apuntar punto Que sabe que hay uno además Mirad como existe, ¿eh? Ahora se ha movido Ahora que se ha movido ¿Veis como pusea? Sabe que se ha movido Y el tío coge y se va Es imposible que lo oiga desde ahí, ¿vale? O sea, es totalmente imposible Va como apuntando ahí al medio Ni siquiera revisar punto Entra con la bomba en la mano Que puede haber cualquiera escondido aquí Este tío como Me está haciendo pensar mucho Que lleva wallhack A ver, tiene uno en corta Le está escuchando Así que puede apuntarle a él directamente Le van a matar yo creo O sea, ahí Te van a matar compañero Bueno, le meten un escopio Y encima lo matará Joder, también es el otro más malo macho Este es con una perroventa de cerca Y dejas que te Madre mía, dejas que te mate Nada, este tío No sabe jugar casi Y ahí me da Que tiene toda la pinta Que lleva wallhack, ¿eh? Es como que siempre hace lo correcto, ¿no? Y nunca, o sea Nunca apunta Siempre apunta donde hay gente No apunta por apuntar En plan a ver si hay alguien Hostia, que giros de cámara más raros, ¿no? Tiene la densibilidad del tío súper alta No sé Vale, pues mira medio Como no se va a asomar nadie en medio esta ronda Pues él no va a mirar medio ¿Para qué? No pasa nada Bueno, ahora tiene uno en pit, ¿vale? Su compañero va a entrar Su compañero lo matan Está con pistola el tío Ahora obviamente tendrá que mirar pit algún día, ¿no? Mira, lo mata el otro compañero Porque digo, si no mira ahora pit que hay uno Pues apaga y vámonos Ahora no apunta a punto Sino que ahora avanza Y cuando tenga ángulo seguramente apuntará No, ni eso Pero le va mirando un poco, ¿eh? Le va mirando un poquito ¿Sabe que está ahí? Fijaos, fijaos, fijaos Lo está apuntando un poquito, ¿eh? Ahora va a apuntar Vamos a meter, mira Ahí está Eh... Lleva wallhack este tío, ¿vale? O sea, no es normal que Ese tío no lo ha visto nadie No ha hecho ruido Estaba quieto Y... Y la única ronda que había alguien ahí escondido Bueno, aparte que antes había rondas en otras cajas, ¿no? El tío escondido Pero siempre está como esperando a que se asome O apunta siempre que haya alguien, ¿no? La ronda anterior, como no había nadie El tío ha dicho Ah, como se ha ido Pues puedo pusear sin ningún problema A ver, una cosa es que juegue con el sonido Otra cosa es que el tío esté quieto Y no haya hecho ruido Y que le apunten directamente sin verle Eso no huela, ¿vale? Eh... Apuntar a esa altura con el AWP Bueno, sí que podría ser entendible Porque había matado a un compañero, creo Pero... Es un tío que es juega... O sea, es malo jugando Pero juega perfecto Con el timing perfecto Y eso me da a mí pensar Que es que lleva wallhack Claro, ¿no? No ha hecho lo típico de meter un tiro Atrás de la pared Al menos hasta ahora Pero sí, este lleva wallhack Mira, ahora viene a B Ha visto al de la caja Ahora sí que lo has visto, compañero Así que poco a poco va a asomarse Lo quiere disimular, yo creo, el tío, ¿vale? Lleva wallhack, pero lo quiere disimular No es el típico tío que quiere ir de sobrado, ¿vale? Pero... Al jugar tan mal No lo puede disimular Mira, se está quedando trabado Se está quedando trabado Con la... Con la... Con el bordillo de detrás Y el tío no sabía ni que había un bordillo detrás O sea, este tío... Bueno Este tío... Es muy malo jugando, ¿vale? Yo, con todo el respeto del mundo Para los que sois malillos jugando al counter Pero a mí no me parece normal Que este tío lleve 11 bajas, ¿vale? O sea, no, no, no Los enemigos tampoco son nada del otro mundo Tengo que decir, pero... Joder, macho Es que... Telita, ¿sabes? Bueno, a ver Eh... Va a medio, tiene unos tiros por tirar Le está bloqueando al compañero ¿Sabe que tiene uno en corta? Mira, lo... Lo sabe, ¿eh? Lo sabe Su compañero lo va a mirar, creo Pero él lo sabe Por eso no quiere entrar corriendo Ahí está, míralo ¡Uh! Pero... O sea, ha pasado de largo Porque quiere disimular Pero si os vais fijando No ha ido a apuntar a punto Y tal Siempre iba como mirándole un poco a él de refilón A ver si salía para matarlo Este tío lleva wallhack Pero lo quiere disimular Y muy mal, además O sea, si tú pasas por corta Y sabes que hay un tío aquí No pasas como medio mirando A ver si asoma No sé si me entendéis, ¿vale? Hostia, qué tiro Es que no me creo que este tío meta esos tiros, ¿eh? De verdad, o sea, no me lo creo Trigger bot No lo sé No sabría deciros, chavales Me fijaré en eso a partir de ahora Porque no me creo muchos tiros De los que está metiendo este tío, ¿eh? Hay uno en punto El último No lo han visto Él obviamente sabe que está ahí Y le falla Ahora le va a apuntar Mirad, le está traqueando un poquito Tras la pared Lo tiene en punto Creo que... Creo que le... Bueno, una flash Bastante... Bastante bien tirada Y lo tiene encerrado, ¿vale? Una piñita y tal Con la pist... Bueno, está tocado, ¿vale? El otro Así que el otro Con que le mate este... O sea, le mete un tiro de diga Lo revienta Le va a tirar una flash un poco mala Sinceramente Que no sé si he llegado a flashearle siquiera Ese humo no vale absolutamente para nada Porque te va a ver pasar Y te va a reventar Y lo mata No sé, chavales También los del otro equipo Tampoco te creas tú Que son demasiado espabilados O sea, me diríais ¿Qué tipo de humo es ese? Si quieres tirar un humo Para esconderte o para pasar Lo tiras al lado tuyo No lo tiras Para que según asomes Te vea el tío, ¿no? O sea, este tío no sabe jugar Yo no me creo que lleve estas bajas Yo soy sincero, ¿vale? O sea, mierda Va mirando al suelo No sé Va con el cuchillo Bueno, por aquí por esta zona Puede ir a cuchillo Pero en cuanto vea a alguien No os preocupéis Que va a sacar el arma Mirad, ahora avanza por corta A cuchillo, ¿sabes? Porque como sabe que no hay nadie Pues le da todo igual Ahora no mires la escalera Ahora directamente Vas a asomar a punto, ¿no? Claro A ver, a ver, a ver, a ver A ver como piqueas A la caja, ¿no? En medio apuntándole a él Pero sabes que está en la caja Va con la diga En plan ahí súper apuntando mal Ahí tiene uno Falla todo Nada, chavales Para mí este tío Lleva un wallhack Y lo oculta muy mal O sea, siempre O sea, siempre que hay alguien Como que va medio mirando No lo fija mente a él Pero como que le va medio mirando Como que se para hasta que se asome, ¿no? En plan, como que se centra mucho en la gente, ¿no? Y cuando no hay nadie El tío va a cuchillo Va mirando otra cosa Le da todo igual Pero sí Es un claro indicador Puede que lleve A ver Algo como aimbot O algo de eso No creo Pero algo como triggerbot Que es en plan Pasar la cruceta Y que dispare solo el arma Puede ser Como no lo tenemos claro No se lo vamos a marcar, ¿vale? Pero puede ser De todos modos Con esto ya es suficiente Trampa de visión Para mí está claro Es un caso para algunos de vosotros Igual que no jugáis mucho counter Dudoso Pero para los que jugamos O seguramente para vosotros O sea, muchos de vosotros Que tendréis más nivel que yo Estaréis muy de acuerdo conmigo Aunque este tío no sabía jugar Y que jugaba muy raro Y hacía cosas muy raras, ¿vale? O sea, no era lógico lo que hacía Así que Para mí wallhack, ¿vale? No ha sido tan cebado como otros días Pero para mí wallhack Así que venga A por el último Bueno, chavales Por aquí estamos con el último caso Estrafear Vale, guay Últimamente que tenemos miraje El tío prácticamente siempre es hacker, ¿no? En das dos a veces no nos pasa Pero en miraje sí No sé, ha hecho unos cuantos Vanihop de espalda Sin estrafear Otra vez recto Bueno, a ver Hay veces que te puedes salir recto Si ya has hecho Vanihop antes Pero a máxima velocidad No lo sé O sea Vamos a ver qué tal De momento no ha matado a nadie Ese... Madre mía El aim Se le ha ido ahí un poquito O sea, no es demasiado bueno Apuntando Hostia Ese flick ahí Con la M4 Compañero Madre mía Bueno, bueno, bueno Altamente sospechoso este tío La verdad Altamente sospechoso, ¿vale? Más que el anterior Más que el peonza no, ¿vale? Más que el peonza no Pero altamente sospechoso este tío Por los Vanis que ha hecho ahí de espalda Se cuesta arriba a máxima velocidad Y que acaba de volver a hacer recto Con el... Con la M4 Y también Por ese flick con la M4 Que ha metido ahí No sé, no sé, no sé Vamos a ver a este tío Vamos a verle Vamos a ver qué hace Viene a medio Uh, vaya prefire Vaya prefire Más vasto que acaba de meter Ejemplo de prefire No le he llegado ni a ver yo ¿Sabes? En el pixel O sea, es que no se le ha visto O sea Ejemplo de prefire Más vasto imposible Eh, potencialmente Script de Vanihop Potencialmente Wallhack Y... Ayuda de tiro no tan potencial Pero puede Jejeje Vale, vamos a seguir viendo a este señor Que es interesante al menos Es interesante, ¿vale? Este tío es muy interesante El segundo Lo he intentado ocultar bastante Este tío no tanto Por lo que Llego a entender Vale De momento Está disimulando un poco En plan Voy a apuntar a palacio Por si sale alguien Pero... Va a ser que no Yo creo que no Y que tú también sabes Que no hay nadie en palacio ahora mismo Están todos como yendo para B Están escondidos en la zona De la televisión Y en el apartamento Y tal Pero de momento Ahí no tienes a nadie Igual es el mejor jugador del mundo De hacer Vanihop Y sale recto Que no creo, ¿vale? Es imposible hacer Varios saltos seguidos recto A máxima velocidad Pero bueno Igual el chaval este es capaz No sé Vamos a ver si lo hace más veces Pero yo creo que le podríamos reportar Ya por esa casilla, ¿no? O sea, es que es muy complicado Hacer eso Eh... Ya os digo O sea, de esa manera No sé No es complicado Es que creo que no se puede directamente Vale De espalda se puede Por poder se puede Hacerlo bien Eh... Vale, ahí le va a bajar uno Va a apuntar al tío de... Bueno, le he dado de hecho Hay uno en la furgoneta Pasa de él Ahí vienen sus compañeros a ayudar Flick a ese Es que el tío con el AWP Vamos, mete unos tiros Que flipa O sea, yo creo que puede que lleve Triggerbot A ver Tiene uno cerca del humo No lo sabe Puede que... Igual no lleva Wallhack Igual lleva Triggerbot Porque el tío como que está súper perdido Creo que además No sé si lo han matado Creo que... Creo que lleva Triggerbot O sea, puede que Wallhack no Porque... Eh... El Prefire que ha sido en plan Según ha sumado mínimamente un pixel El tío lo ha matado Y eso puede ser dos cosas O Wallhack o Triggerbot Triggerbot es que el arma te dispara Sola cuando pasas la cruceta Por un enemigo, ¿vale? Y en este caso he de decir que Por cómo se ha movido ahí en la bomba de B Aparte de no tener 100% mucha idea Y los tiros que ha metido Como que... No le iba siguiendo con el Wallhack No sé si me entendéis, ¿vale? O sea, tampoco quería disimularlo Es como que el tío no tenía ni idea de dónde estaba Madre mía, este no sería el mejor jugador de Bunnyhop del mundo Ahí viene uno al túnel Quita la mirilla justo Eso quiere decir que puede que Wallhack no lleve ¿Vale? Así que me parece que Triggerbot, ¿vale? Me voy a fijar muy bien Porque es muy raro que quite la mira Cuando justo el tío se va a asomar Vuelve a mirar otra vez abajo Se quita Puede que Wallhack no Por cómo está jugando, ¿vale? Pero, pero, pero Triggerbot creo que sí Por lo que ha hecho al inicio Porque el tiro es eso De Wallhack o de Triggerbot Y si Wallhack me lleva es Triggerbot, ¿vale? Así que... Va a volver a apuntar abajo No le falla tampoco Le mete Había visto otro más Y que se va a quedar apuntando Le van a tirar una flash Justo se gira No será... A ver, era un humo No era una flash Digo, no será el hombre con más suerte del mundo A ver, le va a venir uno por aquí abajo Le falla el Noscope El Noscope no sé si con el Triggerbot va recto Creo que no No lo sé seguro Porque no lo ha usado nunca Tiene uno en punto Es que yo creo que lleva Triggerbot Está metiendo todos los flicks del mundo No falla ninguno, tío O sea, o es el mejor tío de loco Con AWP del mundo O vamos O lleva Triggerbot Está esperando al pixel a ese tío Y le mata O sea No juega bien O sea, no se posiciona bien con el AWP Simplemente cualquier tío que ve No le falla Le mete un flick O le espera mínimamente al pixel Para meterle No sé, es un tío Que no me huele Limpio con los tiros que está metiendo con el AWP ¿Vale? No es nada limpio Va a venir aquí Va a apuntar un rato Para mí no lleva Wallhack De momento De momento Por lo menos en las dos rondas anteriores No lo llevaba, creo, ¿vale? Lo que sí me parece Tener todos los indicios Es que alguna ayuda de tiro Sí que tiene con el AWP, ¿vale? Vamos a ver qué más hace Porque se no falla ni un tiro Ya os digo Mira, ahí está No sé si Le ha visto la pistola Atrás de la ventana Y ha calculado la cabeza O lleva Wallhack O su trigger bot dispara a través de las paredes De las paredes De las paredes No sé Pero eso no es normal A través de la pared A su cabeza Seguramente la han reportado por eso Entre otras cosas, ¿vale? Toma, te la llevas Ahora se la lleva Wallhack Por gracioso Pero... No sé, no sé, no sé Está claro que algún tipo de hack lleva Y lo que más papeletas tiene Es un trigger bot A ver qué hace ahora, ¿vale? Porque creo que no... Mira, se va a comprar una AWP Digo... Tiene dinero justillo, ¿eh? Pues sí, se va a comprar la AWP Mira cómo hace Bunnyhop a la cuesta de arriba Sí, script de Bunnyhop Pero vamos, cantadísimo, ¿vale? Vale, pues ya le vamos a marcar la tercera casilla Eso es 100% La tercera casilla la tenemos ya Vamos a decir 100% confirmada Lo que nos queda a ver es Si Wallhack o trigger bot Yo tiro más para trigger bot Que por Wallhack O las dos Que puede ser también Y que lo quiera disimular mega bien Que puede ser, ¿vale? Pero... Las jugadas que he visto Es que hay algunas que sospechas de todo, ¿no? Otro que no falla Tan cerca Buenos reflejos Capa Sigue apuntando al medio No hay nadie Va a apuntar a palacio Ese le ha fallado Porque justo se ha escondido el tío Ese tiro tampoco me lo creo Y ese le han matado No ha llegado a disparar Es que no sé, chicos O Wallhack o trigger bot No hay más O sea, vamos a ver con otras armas, ¿vale? Porque... Míralo, haciendo ahí el vanito Otto, guay el tío, ¿eh? Vamos a ver qué tal con las pistolas Porque las pistolas son un poco diferentes Al sniper Lo tiene ahí El tío no sé por qué no se mueve Si te están dando, compañero Vale Tiene uno detrás Le está poniendo morado el de los tickets también Te van a reventar Se esconde el niño con su compañero Les van a reventar Aquí escondidos les van a reventar O sea, van a empezar a venir con las USP Y les van a reventar Mira, piñote que le deja 3 de vida Este tío está súper muerto Aquí te están tirando Wallhack Para matarte ya, campeón Eh... Va a somar ahí No, nadie Otro por ahí Nadie Vale Va a venir a por el de la escalera No, porque hay uno en Juan Y se arrepiente Está muerto, está muerto Hostia, qué hostia la ha soltado Lleva trigger bot, ¿vale? Estos tiros son de trigger bot Con la pistola O sea, no dispara Siempre que mata a alguien Deja de disparar O sea, tú normalmente Cuando juegas con un arma automática O semiautomática Con una pistola Disparas algún tiro extra Porque todavía no sabes Que lo has matado Es decir, tú sigues disparando Por si alguna bala le da en la cabeza Pero este tío hace Pac, pac Dos balitas Cabeza Eh... El otro que había en jungla Pac, balita Cabeza Y no dispara más Solo un tiro, ¿vale? Seco con la glock Con la glock No se suele hacer esas cosas, ¿vale? Con la USP Sí que puedes pegar tiros secos Pero con la glock Es más de intentar russear Y de intentar Eh... Disparar a saco con ella Que de ir tirito a tirito Porque las USP Y las P2000 Te funden básicamente de lejos Pero bueno Para mí trigger bot, ¿vale? Más que wallhack Wallhack opino que Puede que en algún momento De la partida lo haya llevado Pero no lo tengo tan claro Como el... Como el trigger bot ¿Vale? Pues va a dejar la bomba por ahí Pero está claro que este tío Lleva algo Eso... Eso cien por cien Eso está clarísimo, ¿vale? Eh... Vale Lo tiene uno ahí Tiene uno... Mira, ahí lo tienen Lo tienen... ¿Cómo se llama? En el conector Mete piña los tickets No le ha llegado a tocar, creo Aquí viene otro Ahí se ha visto claramente Algo de ayuda de tiro Con la tech Otro más en la cabeza Coge la bizon A ver con la bizon Con la bizon se va a notar muchísimo, ¿vale? El trigger bot Fijaos, ¿eh? Con esto se va a notar muchísimo, ¿vale? La ayuda de tiro Porque es un subfusil Que tira muchas balas Y no mata mucho Necesita... Tiene muy poco daño La bizon, ¿vale? En este juego Eh... No sé si le ha oído Y sabe que está ahí Ahora sí No quiero que lo maten Quiero que dispare Para ver cómo dispara con la bizon No quiero que lo maten, ¿eh? Uy, la ha dejado ahí La han dado un tiraco No, cabrón Bueno, las famas también me valen un poquito Pero la bizon era mejor Eh... Vale, pues... ¡Oh! Lo tienes ahí en jungla Buah, tío Es muy cantoso ¿Lo habéis visto? O sea... Le ha dado en la cabeza Pero... Es que no falla una bala El tío Es que es impresionante O sea... Todo cabeza, macho O sea... Esta ronda lleva todo 100% de cabezas Igual es que junto al trigger Se ha puesto otra cosa, ¿no? Igual cuando lleva sniper Lleva trigger bot Y cuando se pone otro arma Se activa otra ayuda de tiro diferente Que puede ser aimbot, por ejemplo O aimblock, ¿no? Pero... Yo qué sé, tío Este tío es muy rarísimo Vamos Ahí tiene uno Otra cabeza falsísima Pero mega falsa de la hostia Estaba apuntando a otro sitio Tirada en la cabeza Otra cabeza Es el mejor jugador del mundo Ya os digo O sea... Impresionante este tío Piñita ahí... Bueno, bien tirada, la verdad Para matar al de las escaleras Aunque se había escondido en conector Pero vamos Que el tío va como Pedro por su casa Va por todo el mundo ahí Dando... Madre mía Vaya tiro la metida ese último, por favor No sabe ni ir como la da Giro la cámara, da un tiro y ya está Eh... Sí, chavales, ¿no? A ver Yo si os soy sincero Creo que no le voy a marcar el wallhack Además de que la ayuda de precisión es suficiente, ¿vale? Más que nada Porque ha habido muchas situaciones Que el tío estaba apuntando al sitio Donde estaba el pavo Y según si iba a sumar el pavo Quitaba la mira y se iba para otro sitio Con lo cual Si llevas wallhack No tiene ningún sentido A no ser que seas el mejor jugador del mundo Y simulándolo Y el script de Bunnyhop Ha quedado bastante claro Que lo ha hecho durante varias veces en la partida Y 100% perfecto A máxima velocidad En cuestas Con armas en la mano Bueno, ya me entendéis, ¿no? Y mal comportamiento En principio no disparo compañero Así que tenemos 2-1-2-1 Así que, bueno Enviamos veredictos, chavales Y, bueno De fondo aquí está Está jugando la La SL1 En la columna Esta, la de Bueno, la de competi, ¿vale? Son equipos de competitivo Navi contra Team Liquid Así que, bueno Pues ahí mientras de fondo Para que lo veáis Mientras yo despido el vídeo Nada más, chavales Lo he dicho Espero que os haya gustado muchísimo Y como siempre Y como todas las semanas Tenéis en la descripción En la web de G2S En la que podéis encontrar El Counter Strike El mercado de skins Tenéis tarjetas de regalo De Xbox Live De PSN Y todo eso Y aparte de deciros que hoy Os he subido este vídeo De Cazando Hackers A esta hora Al mediodía Pero que luego a las 7 Vas a tener No variedad Porque como fui a Londres Como sabéis A grabar el DLC nuevo Y todo eso De Call of Duty Pues hoy me toca subir Un mapa de DLC De Call of Duty Del nuevo DLC Que sale el martes Con lo cual En vez de haber variedad Hoy de Call of Duty Pues o sea Habéis subido Counter Que es lo que suelo subir Todas las semanas Todos los domingos Para que tengáis Vuestra droguita semanal Pues vais a tener Gameplay de Call of Duty En uno de los mapas nuevos Que me faltaba El de Criogen O el otro De los robots No me acuerdo Cual de los dos toca Pero uno de esos dos, ¿vale? Y mañana también tendréis sorpresita ¿Vale? Vuestro me gusta Favoritos Y suscribiros para más Adiós